¡Hola Bars! ¿Cómo están? Es Brooks, estoy súper, 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 súper bien. Hoy les traigo un video que como ven aquí es de Outfits, la verdad a mí me encantó hacer este video, la pasé súper, súper bien. Y este video es una colaboración con el canal Goofy Love, aquí abajito va a estar su link para que vayan a verla. La verdad es una niña que me cae súper, súper bien, súper linda, súper amigable y de todo. Así que hice una colaboración con ella de Outfits, son cuatro outfits casuales y espero que les guste muchísimo y vamos a verlos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!